...comemos la chicanita de mercado, che, ¿no era que era en el gobierno del asado? ¿Y qué pasa ahora? ¿Y la inflación? Y estamos todos los días poniendo el cuerpo. Afortunadamente aparece una brisa de aire fresco en la identidad de Cristina, en el discurso de Cristina con el que no puede, que es la esperanza que nosotros tenemos. Pero tenemos una responsabilidad, ya lo dijo ella, la militancia tiene que ayudar cuando le decían Cristina Presidenta, ¿no? Todo en su medida y armoniosamente, pero también ayudemos a construir las condiciones. Creo yo que nosotros tenemos que ayudar a construir las condiciones, ¿con qué? Fortaleciendo nuestra identidad. Y ahí tengo una propuesta, por lo menos yo vengo hoy con una propuesta aquí. Que es que tengamos un plazo, que definamos quiénes quieren salir a la cancha en este Frente de Todos. Que el partido, aquí hay una representación muy importante del PJ, está el Frente y la Participación Neuquina, está el Partido de Colina, hay otros partidos políticos que han sido parte del Frente de Todos, que quieren volver a recuperar esta identidad. Como dijo alguno a nivel provincial, dijo, no, el Frente de Todos dejó de existir. No, muchachos, si ustedes entregaron las banderas, el problema es ustedes. El Frente de Todos tiene identidad, y es esta. ¿Nos da tiempo para hacer una interna? Generemos las condiciones para una interna. Así fue el acuerdo en el cual se sentó el compañero Parril, el compañero Río Seco, y el compañero Martínez, y lo difundieron claramente. ¿Por qué no volvemos a esa fuente? Establezcamos un criterio para la selección de las candidaturas. Establezcamos una metodología. No nos alcanza el tiempo para la interna. Bueno, definámoslo en una encuesta bien hecha. Démonos la oportunidad. Pero no nos prestemos a ese discurso, porque estamos de acuerdo con los compañeros y compañeras cuando se plantean, tenemos una oportunidad histórica. Es verdad, porque se dividió el MPN. Se dividió el MPN. Pero la oportunidad histórica la tenemos con el piso de 29 puntos que sacaron en el 2019 y que tendríamos que salir a buscarlo. ¿Ustedes vieron el meme ese del doble hombre araña que se mira uno con el otro? Resulta que ahora la esperanza para algunos compañeros y compañeras es un tipo que fue Intendente de Winningham. Secretario de Juventud de Sovich, con la billetera más gorda de esa época. Intendente de Chosmalar, presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados, vicegobernador, presidente de la Comisión del MPN y actualmente diputado nacional por el MPN es quien encarna el cambio de esta provincia. Como dijo Cristina ayer, muchachos, del cambio tenemos que expresarlo nosotros, tenemos que ponerlo claramente, tomemos decisiones, proponemos nosotros por lo menos generar un ámbito donde establezcamos una metodología de selección de las candidaturas, no esperemos más aquellos que quieren ser los nuevos Tom Romero, los nuevos Sergio Valle, lo digo antes, íbamos de colectora de zapata, ahora pretendemos ir de colectora de la otra variable.